Derecho y más claro Un espacio informativo sobre asesorías jurídicas, litigios, discusiones sobre temas de importancia y de actualidad relacionados con el ámbito del derecho. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es polémico respecto del poliamor. Recuerda que durante el programa puedes hacer llegar tus dudas o comentarios a nuestro número telefónico en cabina 55 84 11 40 85. O a través de nuestra página de Facebook Derecho y más claro. Comenzamos. Amigos todos como están sean nuevamente bienvenidos a su programa jurídico favorito Derecho y más claro. Como ya lo habrán visto en nuestras redes, aquí anunciado en promo estéreo, el día de hoy tenemos un tema que es bastante moderno, que está muy de moda, que es muy concurrido últimamente. Porque es una manera en la que han encontrado muchos arrendatarios y arrendadores protegerse derivados del vínculo de un arrendamiento hasta que surgen los problemas. El día de hoy les traemos el programa de las pólizas jurídicas en materia de arrendamiento inmobiliario. Vamos a pensar, yo sé que a lo mejor el término es un tanto complicado, pero a ver, vamos a retomar y los invito a que escuchen nuestros programas anteriores respecto al contrato de seguro. ¿Qué es el contrato de seguro? Bueno, pues es un contrato por virtud al cual una persona moral, entiéndase la aseguradora, va a proteger un interés denominado asegurable que solicita el asegurado. Vamos a pensar en un vehículo, que es lo más común. Una persona quiere asegurar su vehículo, el vehículo va a ser el interés asegurable y el contrato de seguro va a regular que esta persona moral va a proteger el vehículo en caso de que sufra algún accidente. ¿Correcto? Entonces ya tenemos que ahí están las partes muy claras, está el asegurado, la aseguradora y el interés asegurable. Ahora bien, todo este contrato, este acuerdo de voluntades trae aparejada un número, les asigna al asegurado un número de póliza para que en caso de algún siniestro, alguna vicisitud o alguna complicación respecto del bien asegurado, en este caso el vehículo, pues entonces tú con tu número de póliza vas a solicitar el auxilio de la aseguradora o que se cumpla lo que se haya comprometido en el contrato, que puede ser desde que se te roparon los daños del vehículo, a lo mejor si es de robo, pues entonces que se te reponga cierta cantidad y demás. En caso de accidentes contra terceros, lo mismo. Ahora, esta póliza, digamos, que va a ir a la par siempre de tu contrato de seguro. Vamos a rescatar respecto del tema que ya se venden pólizas jurídicas, ojo, en materia de arrendamiento inmobiliario. El arrendamiento, como ya sabemos, es un contrato por virtud al cual una persona denominada arrendador va a entregar la posesión, la posesión, ojo aquí, solo la posesión de un bien, puede ser mueble o inmueble, a otra persona denominada arrendatario. Este último va a pagar por la posesión un precio cierto y en dinero, ¿correcto? El ejemplo más claro es cuando nosotros vamos a solicitar un alquiler, un lugar en donde vivir, entonces nosotros seríamos aquí el arrendatario y la persona que nos lo da en renta va a ser el arrendador. La cosa que se va a dar, pues naturalmente que va a ser el inmueble en donde vas a habitar y a cambio vas a entregar un precio cierto que es la renta. Bueno, habiendo descifrado más o menos lo que es la póliza jurídica en arrendamiento inmobiliario, nos referimos a un bien inmueble que esto hace referencia a que no es movible, no se puede mover como pudiera ser una casa, un departamento, etcétera, un terreno, algún lugar para habitar o que permanece quieto, ¿cierto? Bueno, ¿qué prosigue? Que está muy, muy, muy de moda que a las personas que han intentado o pretenden, han querido rentar un inmueble, regularmente les piden algunos meses en garantía, que pueden ser uno o dos, aparte de eso, para garantizar o para asegurarse del cumplimiento de sus obligaciones como arrendatarios, entiéndase, para asegurarme de que me vas a pagar la renta, te piden un fiador. ¿Qué es un fiador? Un fiador es una persona que es responsable con el arrendatario en este caso, para que si este incumple, deja de pagar las rentas o cualquier otra cláusula del contrato, el fiador va a ser un responsable solidario, de manera que este fiador, regularmente para los que habitamos en la Ciudad de México, te lo piden que tenga un inmueble libre de gravámenes en la Ciudad de México, incluso te lo pudieran pedir en el Estado de México. ¿Por qué este fiador debe de tener un inmueble libre de gravámenes? Pues naturalmente que el fiador debe de ser, o supuestamente debe de ser, económicamente más solvente que el fiador, y debe de tener un bien inmueble a su nombre, para efectos de que si no me paga la renta el arrendatario, yo pueda atacar directamente al fiador, y de alguna u otra forma, estoy garantizando así, que no se deje de pagar o no se deje de cumplir con el contrato. Ahora, el fiador pues tiene aquí, obviamente la obligación de responder con su fiado, primero, de preferencia o preferentemente para él, pues pagando las rentas, pero para el caso de que no pague las rentas el fiador, que adeuda el arrendatario, entonces sí, ya podrías responder con el embargo del inmueble que haya dejado en garantía el fiador. Entonces, sí se vuelve aquí una complicación, porque muchas veces las personas que buscan el arrendamiento, sí tienen a lo mejor una persona conocida, económicamente más estable que ellos, pero esa persona conocida, que regularmente es la suegra o el suegro, de cualquiera de las partes, o es la mamá o el papá, no tiene un inmueble, o al menos no libre de gravámenes, o la otra, pues no se los quiere prestar, porque hay muchos que también dicen, híjole, pues yo no estoy muy, muy seguro de cuál sea la capacidad económica de mi arrendatario, a lo mejor si es tu hijo, tu sobrino, tu tío, es el novio de tu hija, pues entonces está complicado, porque en una de esas no pagan la renta, y yo me puedo andar quedando hasta sin casa. Entonces muchas veces no quieren, o no pueden, o responsablemente deciden, decir no, yo no voy a poner mi inmueble, como garantía para tu arrendamiento. Como esta situación es bastante común en la Ciudad de México, entiéndase, que las personas no cuentan con un fiador, con un inmueble libre de gravámenes, ya sean la ciudad o sus estados aledaños, entonces han tenido que recurrir a otro tipo de figuras para asegurar el arrendamiento, es decir, el arrendador te va a decir, no, pues yo no te voy a rentar si no tienes tu fiador, o si no tienes un seguro, o si no tienes una protección, que a mí me garantice, que en caso de que tú no puedas pagar las rentas, porque te corrieron, porque vino una eventualidad médica, o por cualquier otra situación, a mí me van a seguir cumpliendo con el pago de las mismas. A raíz de esto, se ha generado una nueva figura jurídica, insisto, muy moderna, que es la póliza jurídica en materia de arrendamiento inmobiliario. Esta póliza la llamamos jurídica, porque la aseguradora es regularmente un despacho jurídico, o una constructora que tiene algún tipo de convenio de colaboración con un despacho jurídico, por eso la póliza es jurídica, y no es una póliza vehicular, o una póliza de un seguro de vida, o una póliza de algún tipo de accidente, o de gastos médicos mayores, no, es póliza jurídica, porque la persona que va a ser las veces de la aseguradora, va a ser un despacho jurídico. Ahora, ¿qué viene de interesante aquí? Pues que tiene, en principio, beneficios para el arrendador y para el arrendatario, pero esta nueva, esta figura, que pudiéramos caer en hipótesis, que son bien, bien complicadas, y en situaciones extremas, de hecho ya estoy conociendo de un asunto así, por eso es que estamos abordando el tema, es que a veces los arrendatarios terminan mal parados, los arrendadores terminan mal parados, y resultan siendo los ganadores, o los ganones, los abogados, que insistiendo en que, uno de los objetivos, muy claros de este programa, es precisamente, reivindicar el buen nombre de la profesión, pues aquí si resulta bastante complicado, por todo el tipo de, contratos, contenidos, y demás que, que se hacen firmar, por eso es que, vamos a exponer del tema, sin más, les comento, que una póliza jurídica de arrendamiento, va a ser un documento, que tiene como finalidad, garantizar los derechos y obligaciones, tanto del arrendador, como del arrendatario, respecto de un inmueble, que quiere decir esto, que la póliza jurídica, presuntamente tiene como objeto, proteger el contrato, proteger el contrato de quien, no importa, si el arrendatario incumple, entonces va a proteger al arrendador, si el arrendador es quien incumple con el contrato, el arrendatario, va a ser el protegido, en ese sentido, cuáles son las ventajas para el arrendador, y cuáles son para el arrendatario, de, y voy a hablar estrictamente, de los contratos, de seguro, o las pólizas jurídicas, que comúnmente se utilizan, porque insisto, que hay otros, que, híjole, la verdad es que, insisto, pueden resultar perjudiciales, muy perjudiciales, para ambas partes, primero, lo común, sería pensar, pues si la póliza jurídica, me la pide el arrendador, para darme, en la posesión del inmueble, en arrendamiento, pues naturalmente, que se entendería, que el único protegido, aquí es el arrendador, y es, una interpretación, bastante, bastante lógica, no obstante, existen distintas pólizas, donde incluso el arrendatario, pudiera resultar, beneficiado, cuáles son los beneficios, para el arrendador, para la persona que renta, pues primero, obvio, que la póliza jurídica, lo va a respaldar, cuando existen, digamos, de alguna forma, deterioros, por negligencia, o destrucción, de la propiedad, que fue otorgada, en arrendamiento, que quiere decir esto, que a lo mejor, te entregaron, o entregaste, si eres el arrendador, una, un departamento, con una pintura blanca, muy bonita, las puertas nuevas, tu estufa, sirviendo, pasa lo mismo, con el refrigerador, y demás, bienes, muebles, homenaje, que es lo que le llamamos, y resulta, que cuando salen, estos cuates, el perro, ya que tenían ahí, tus arrendatarios, ya mordió las puertas, o resulta, que se está descuadrando, alguna ventana, ya no sirve, el refrigerador, que la pintura, del departamento, te la dejaron verde, entonces, todo esto, son descuidos, que se dan, del propio uso, pero en el arrendamiento, regularmente, se compromete, el arrendatario, a regresar, a entregar, el inmueble, en exactamente, las mismas condiciones, en que lo recibió, entonces, estos son, digamos, que de los deterioros, de las negligencias, más normales, y menos complicadas, que te pudiera cubrir, tu póliza jurídica, vamos a los que, realmente, son los que importan, la póliza jurídica, comúnmente, va a servir, para perseguir, al arrendatario, y, y o, a su fiador, en caso, de que no se paguen, rentas, que quiere decir esto, que vamos a pensar, que el arrendamiento, dura del primero de enero, al 31 de diciembre, del 2023, y hasta ahora, tú habías venido, pagando bien las rentas, pero, el mes pasado, a lo mejor, se atravesó, el parto, de tu hijo, o a lo mejor, tu mamá está enferma, o a lo mejor, perdiste el trabajo, y por cualquiera, vicisitud que sea, incluso, pudiera ser una tontería, decidiste, retrasarte, o dejar de pagar, la renta, pero eso ya fue, el mes pasado, ahora este mes, ya tienes que pagar, la otra, porque ya estamos, en los primeros, cinco días, y suponiendo, que tu pago, llegue hasta, o esté programado, para los primeros, cinco días, entonces ya debes, dos rentas, aquí para lo que va a servir, la póliza jurídica, en protección, ojo, del arrendador, es que va a perseguir, que se paguen, esas rentas, como lo va a perseguir, pues naturalmente, que va a ser, a través de la interposición, de un juicio, en principio, posteriormente, el embargo, y pues va, va a seguir, todo un procedimiento, contra ti, y en su caso, o y o, contra tu fiador, hasta que el arrendador, reciba las rentas, que esta es la protección, que diríamos, es primordial, en el contrato, de póliza jurídica, en materia, de arrendamiento inmobiliario, es lo más importante, de lo que más, te va a proteger, que yo como arrendador, ya no tengo que contratar, un abogado, para que demande, y persiga a estos cuates, no, mi, 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 mi póliza, ya me cubre, los gastos del abogado, que quiere decir, el escrito inicial, de demanda, a lo mejor, pues el embargo, el emplazamiento, y va a perseguir, al fiador, y demás, hasta que, recupere el arrendador, ojo aquí, el inmueble, y, el pago de rentas, porque naturalmente, que, aun cuando, en todos los contratos, queda establecido, de forma muy, muy clara, que en caso, de que se incumpla, con el pago de las rentas, pues se va a tener, por rescindido el contrato, que quiere decir, yo ya no quiero, que tú estés, en mi inmueble, aun y cuando, el propio contrato, fuera omiso, en establecerlo, en su clausurado, el código civil, para el estado, para la ciudad de México, para el estado de México, y sus homólogos, en toda la entidad, en todo el estado, en todo el país, es claro, en establecer, que la rescisión, opera, como figura, de terminación del contrato, por falta de pago, de una o más rentas, entonces, aquí ya tenemos, que aun y cuando, no lo estableciera el contrato, la ley es muy clara, si no pagas rentas, no es que, no es, que yo solo, quiera el pago, sino que además del pago, quiero, que me regreses, mi inmueble, entonces, el abogado, va a cubrir, estas dos acciones, que pueden, promoverse, de forma conjunta, o separada, en la misma demanda, o en otra, siendo esto, tú ya tienes, como arrendador, de alguna u otra forma, garantizado, que ya no tendrás, que darle un pago, honorarios, o ni digamos, alguna cuota extra, por los servicios, jurídico profesionales, de tu abogado, más allá de los gastos, que el propio, proceso implica, y que a lo mejor, si tendrás que cubrir aparte, cierto, ahora bien, aquí, ustedes van a encontrar, prácticamente, cuál es la finalidad, última, y de protección primigia, de la póliza jurídica, para el arrendador, si, ahora, respecto a el, arrendatario, esa misma póliza, o ese mismo contrato, de seguro jurídico, si es que lo establece, ojo, si es que lo establece, pudiera proteger, al arrendatario, para el único efecto, de que en caso, de que suba, algún daño, el inmueble, que se te está rentando, pues que se te considere, y digo, para efectos de que, vamos a pensar, ejemplos, creo que así es más claro, a ti te rentan, un departamento, que aparentemente, está funcional, ya hablamos que, el refrigerador, está correcto, que tiene sus ventanas, tiene sus cortinas, está muy pintado, y muy mono, este, a lo mejor, departamento, cuenta con un, un lugar de estacionamiento, entonces, cada vez que tú llegas, a pretender estacionar, tu carro, resulta, que llueve, y a lo mejor, el estacionamiento, no tiene un buen sistema, de drenajes, y se te empieza, a inundar tu carro, y se te empieza, a inundar, 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 al principio, a lo mejor, solo tienes un problema, de, que se te filtre, un poquito el agua, al interior del vehículo, y pues, es toda la molestia, de que huele a humedad, y demás, entonces, lo tienes que lavar, etcétera, pero, que pasa, si se te inunda más, y luego, entonces, ya tienes el inconveniente, de que, se llega el agua, hasta el motor, y a lo mejor, pierdes el vehículo, bueno, solo si, está establecido, en el contrato, de póliza, ese mismo abogado, que fungió, para proteger, al arrendador, en esta hipótesis, podría proteger, al arrendatario, por los vicios, ocultos, o los desperfectos, del inmueble, y sus accesorios, materia del arrendamiento, pero aquí, insisto, pensemos, en que lo lógico, es que esta figura, va a ser siempre, siempre, en protección, para el arrendador, aunque muchas veces, se dividen, los gastos, de la póliza, entre arrendador, y arrendatario, o hay muchas veces, que la póliza misma, solo la paga, el arrendatario, porque, porque vamos a pensar, bueno, te pido dos meses, de renta en garantía, ok, y aparte, necesito que me traigas, un fiador, no tengo, híjole, pues entonces, como le hacemos, muchas veces, por la urgencia, de las personas, por tener una casa, en donde vivir, dicen, no, pues sabes, que hago, que hago, que hago, pues déjame preguntar, si se permiten, las pólizas jurídicas, entonces, pues hay que verla, entonces, aunque el arrendatario, la lleve, y él la pague, muchas veces, hay que pensar, que prácticamente, le estás consiguiendo, un abogado, al arrendador, para que te persiga, en caso, de que tú, no pagues rentas, correcto, entonces, insistir, en que, lo novedoso, de este tipo, de contratos, nos obliga, a pensar, que, prácticamente, tenemos, que ceñirnos, a lo que, el mismo establezca, es decir, a lo que, al clausurado, del propio contrato, no tenemos, prácticamente, ninguna legislación, en la materia, que regule, exacta, y precisamente, este tema, ya lo comentábamos, en el programa, donde abordamos, el contrato, de seguro, que, el interés asegurable, puede ser, prácticamente, cualquier cosa, tomábamos, ejemplos, de que hay jugadores, de fútbol, que se aseguran, las piernas, o los cantantes, que se aseguran, la voz, y demás, en ese sentido, ahora, lo que está, siendo el objeto, del seguro, el interés asegurable, es el cumplimiento, de los contratos, de arrendamiento, al ser una figura, novedosa, pues prácticamente, no tenemos, legislación, al respecto, y eso nos lleva, a interpretar, que prácticamente, lo único, que se va a respetar, es lo que está establecido, en el propio contrato, del seguro, de ahí, que pueda, esta póliza jurídica, servir, de seguro, o no, al arrendatario, correcto, insistir, nada más, en el hecho, que la protección, respecto al arrendatario, únicamente, va a ser, por los desperfectos, o vicios ocultos, que pueda presentar, el inmueble, y sus accesorios, mientras que, la protección, para el arrendador, es bastante, más amplia, en el sentido, de que va a perseguir, el pago de rentas, y además, la desocupación, o entrega, del departamento, objeto del arrendamiento, el inmueble, la casa, lo que sea, correcto, a ver, fíjense, que en la experiencia, y algunos, documentos, que vimos, que insistir, en que, pues, todos son distintos, podría yo, definir, como que hay dos tipos, de pólizas jurídicas, una tradicional, que es realmente, muy sencilla, y otra, que es la amplia, la llamo yo, a ver, en la tradicional, que es la más común, y es la más solicitada, por arrendatarios, y arrendadores, solo se te cubre, lo básico, que es lo básico, justamente, lo que comenté, pago de rentas, para arrendadores, y entrega del inmueble, en protección, en algunos, de los comunes, como muchas veces, insistir, en que los pague, el arrendatario, también los protege, a ellos, de los vicios ocultos, o desperfectos, que pudieran, que pudieran pertenecer, en el inmueble, pero en la póliza jurídica, que yo vi en algunos, contratos amplia, y esa es la que me preocupa, y por eso, es que estoy haciendo, este programa, existen unos beneficios, bastante más, extendidos, para el arrendador, y aquí dices, no, pues qué maravilloso, ahorita que se los empieza, a platicar, van a decir, no, pues es una maravilla, pero cuando vemos, las consecuencias, híjole, la verdad que está, es un volado, y uno de esos, que son bien complicados, no sé si, si valdría la pena, arriesgar, bueno, pues además de, obviamente, en la póliza jurídica, que insisto, yo asimilo, más amplia, de que los abogados, de esta aseguradora, insistir en que, pues una constructora, un despacho jurídico, o una constructora, que tiene un convenio, de colaboración, con un despacho jurídico, si, obviamente, va a perseguir, el pago de las rentas, en caso de incumplimiento, del contrato, obviamente, también, va a perseguir, la entrega, y desocupación, del inmueble, pero, que pasa aquí, como un beneficio, más amplio, en caso de que, el arrendatario, no pague, las rentas, la constructora, o despacho, te va a pagar, tus rentas, si no te paga, él, no te preocupes, nosotros, te la pagamos, dices, que a todo dar, la verdad, es que, que a todo dar, porque ahí, ya no importa, si el arrendatario, tiene o no dinero, ya no importa, si el fiador, está cumpliendo o no, por su arrendatario, aquí, la aseguradora, o la, si, la aseguradora, que insistir en que siempre, va a ser un despacho jurídico, o una constructora, que tenga convenio, con un despacho, va a ser la que, te va a pagar las rentas, entonces, de ahí, ya, ya tenemos una, es una ventaja, muy, muy, amplia, sobre cualquier otro tipo, de contrato, pero luego, que pasa, que, la arrendadora, regularmente, tiene a su cargo, estos dos meses de garantía, o tiene, en su, bajo su fe, tiene bajo su resguardo, dos meses de garantía, esta garantía, dentro de esta póliza amplia, se la va a seguir, quedando, el, arrendador, pero hacen, que los arrendatarios, que todos, los arrendatarios, firmen un título, de crédito, que ya también, hemos hablado de estos, que se denominan, pagarés, entonces, tú me vas a firmar, un pagaré, por cada mes, incumplido, pero ojo aquí, este pagaré, no va a salir, a nombre del arrendador, es decir, tú no le vas a deudar, al arrendador, sino que le vas a deber, al arrendatario, y aquí dirías, pues es normal, no tiene nada de malo, porque si el arrendatario, no paga la renta, y la aseguradora, me la pague, pues que se entienda, el arrendatario, con la propia aseguradora, que sean ellos, los que se entiendan, ahora, en este mismo contrato, es difícil, que se encuentre, una protección, al arrendatario, es decir, que la aseguradora, ya no va a velar, prácticamente, por nada, en voz de él, salvo, claramente, que pues las negociaciones, van a ser, en auxilio, de ambas partes, para dirimir, la controversia, de alguna u otra forma, que sea pacífica, previo al juicio, si no quieren, erogar, o si quieren, ahorrar, este tipo de, de gastos, y pues de alguna, u otra forma, también, va a vigilar, el hecho, de que, el arrendamiento, en pro del, arrendatario, sea, cómodo, para efectos, de que este, no vaya a incumplir, con el contrato, de arrendamiento, yo podría, destacar, de los contratos, que vi, que esos serían, los beneficios, únicamente, para el arrendatario, y, después del corte, el que ya estamos, por tener, les voy a platicar, cuál es el problema, de que, la aseguradora, te pague, como arrendador, y como arrendatario, el pago, de rentas, en lugar, del que está obligado, que es este último, seguimos con ustedes, seguimos con su programa, Derecho, y más claro, recuerda que, durante el programa, puedes hacer llegar, tus dudas, o comentarios, a nuestro teléfono, en cabina, 55 84 11 40 85, y para ponerte, en contacto, para alguna asesoría, jurídica, visita nuestra página, de Facebook, Derecho, y más claro, muchas veces, los accidentes viales, son provocados, por la imprudencia, del peatón, debido, a que no respeta, las señales, que tenemos, como mismo, algunas, de las indicaciones, que tenemos, que seguir, como peatones, son las siguientes, dar preferencia, a las personas, que se desplazan, en silla de ruedas, o muletas, cruzar por las esquinas, o cruces, con señalamientos, peatonales, voltear a ambos lados, antes de cruzar la calle, utilizar los puentes, peatonales, si te trasladas, en bici o patines, debes dar preferencia, a los demás peatones, y parar, cuando es necesario, recuerda, seguir siempre, estas indicaciones, y que tu salud, no corre riesgo, promo estéreo, promoviendo buenos aves, promoviendo buenos aves, promo estéreo, promo estéreo.com, la señal digital, el punto y aparte, de la radio en línea, donde la estrella, eres tú. Amigos todos, regresamos en su programa jurídico favorito, Derecho y Más Claro, estábamos platicando, de lo que son las pólizas jurídicas, las nuevas pólizas, las más modernas, en materia de arrendamiento inmobiliario, platicábamos, que esta es una fórmula, que ha tomado mucha fuerza, a raíz, de que, en la ciudad de México, en el estado de México, no sé, en otras entidades, de la federación, muchas de las personas, no tenemos, un fiador, que tenga un inmueble, sin libertad de gravámenes, o a lo mejor, tenemos esta persona, de mucha confianza, que por ahí, si tiene uno o dos inmuebles, pero no están escriturados, a su nombre, o simplemente, pues por seguridad, desconfianza, o incluso, pues la, la falta de conocimiento, de la certeza, económica, de sus fiados, pues no te lo quiere prestar, entonces, esta póliza jurídica, este seguro, jurídico, le sirve, a muchos arrendadores, como garantía, de cumplimiento, del contrato, ya hablábamos, de la póliza, del interés asegurable, bueno, habiendo dicho esto, hablábamos, de que al ser, una jurídica, una figura jurídica, relativamente, moderna, puesto que, ya habíamos expuesto, que prácticamente, en el contrato, de seguro, pues prácticamente, cualquier cosa, se puede asegurar, tenemos, un sin fin, de intereses, asegurables, por ahí poníamos, algunos ejemplos, en este caso, lo es la protección jurídica, en materia, de arrendamientos, hablábamos, que, aún y cuando, se divide, el pago, de esta póliza, o que muchas veces, las puede pagar, el arrendador, o muchas veces, el arrendatario, encuentra, muchísimos más beneficios, el arrendador, que el arrendatario, principalmente, va a tener, su objetivo, en, la protección, del clausurado, del cumplimiento, del contrato, en ese estado, de cosas, pues, tendríamos, que lo que va a proteger, en pro del arrendador, va a ser, el pago de rentas, por un lado, y la recuperación, del inmueble, en caso, de que acontezcan, estas, y del arrendatario, pudiera ser, la protección, por algún desperfecto, o vicios ocultos, en el uso, del inmueble, en materia, del arrendamiento, dicho esto, distinguíamos, que, existen, dos tipos, de pólizas, de las que, al menos, en mi experiencia, pude advertir, que pude leer, y algunas, yo diría, que son, muy, muy, mesuradas, conforme, a este proyecto, que ya les comenté, y otras, son bastante, más amplias, que incluso, pudieran leerse, de forma, maravillosa, cuáles, son estas, que en caso, de que el arrendatario, no pague, sus rentas, y a lo mejor, no tenga fiador, o el fiador, que tiene, tampoco, pague las rentas, o no tiene, un inmueble, libre de gravámenes, sin ningún problema, la aseguradora, que ya comentábamos, que va a ser siempre, un despacho jurídico, o una constructora, que tenga un convenio, de colaboración, con algún despacho, tenga sus abogados, enfocados, únicamente, en controversias, de arrendamiento, va a ser, quien pague, las rentas, es decir, vamos a pensar, que Pedro, le renta a Pablo, y luego, Pedro, ya dijimos, se atrasa, con una renta, se atrasa, con dos rentas, se atrasa, con tres rentas, entonces, más allá, de la que la obligación, que te brinda, esta póliza, va a ser perseguir, el pago, de esas rentas, aquí, te va a decir, la aseguradora, del despacho, no te preocupes, yo te las pago, y ahí están, ahí están tus rentas, y la aseguradora, te las paga, pero en estos contratos, más amplios, que ya notamos, se advierte, un clausurado, al menos en todos, que establece, una ascensión, de derechos litigiosos, que quiere decir esto, que, tú le das, absoluto control, y poder del juicio, como arrendador, a la aseguradora, para que éste, cobre las rentas, además, en el propio contrato, el arrendador, le hace firmar, al arrendatario, unos títulos, de crédito, ya hablábamos, que se denominan, pagares, por cada renta, por cada renta mensual, vamos a pensar, que en la hipótesis, que comentábamos, que se va a rentar, de enero a diciembre, y vamos a pensar, que la renta, sea de 10 mil pesos, te pueden hacer, un contrato, un perdón, firmar un pagaré, por 10 mil pesos, de enero, 10 mil, y o, uno anual, 120 mil pesos, pero aquí, la desventaja, es, que ese pagaré, no se va a quedar, en favor, del arrendador, sino que va a ser, en favor, de la aseguradora, y aquí, insisto, podríamos pensar, pues está bien, no importa, porque, porque la aseguradora, va a ser quien pague las rentas, al arrendador, en caso de incumplimiento, entonces, pues si la aseguradora, va a ser la que me va a pagar, pues sería natural, y no afecta en absolutamente nada, que el arrendador, no tenga los títulos de crédito, sino que sea la aseguradora, los que en su momento, se los pueda cobrar al arrendatario, es el riesgo, que asume la aseguradora, hasta aquí, pues sería, todo tranquilo, y todo normal, porque, es bastante entendible, que la aseguradora, asuma la deuda, puesto que él la cubrió, entonces, sabes que, ya no le debes al arrendador, ahora me lo debes a mí, y tengo estos títulos de crédito, pero, ¿qué pasa en la hipótesis, que ya estoy comentando, que a lo mejor, este Pedro, que le rentó a Pablo, se atrasa con las rentas, pero vamos a pensar, que te pagó bien, de enero, hasta noviembre, vamos a decir, y que te dejó de pagar, diciembre, y se fue, como Pedrito, por su casa, y te quedó a deber diciembre, entonces, tú, lo demandas, ya sea el asufiador, si es que tiene alguno por ahí, que lo más común, es que no lo haya, lo demandas, y a lo mejor, no lo encuentras, y demás, tú no tienes problema, ¿por qué? porque además de que, los gastos jurídicos, ya están pagados, por virtud de este contrato, pues la aseguradora, te va a pagar, los 10 mil pesos, pero aquí ojo, la aseguradora, tiene en su favor, un título de crédito, un pagaré, en este caso, firmado, donde le debe a la aseguradora, 120 mil pesos, y dices, ah caray, pues está complicado, luego, este tipo de, contratos, que ya vimos, la aseguradora, a través de la sesión, de derechos, sabes que, tú le cedes todo, al seguro, y que el seguro, persigue el juicio, entonces, pues aquí prácticamente, tú como arrendador, en caso de que, te deben rentas, a ti, tú ya no las vas, a poder cobrar, porque todas van a ser, en favor, de la aseguradora, además, del pagaré, que ya tiene, incluso firmado, y va a estar, muy complicado, que con un contrato, de cesión, de derechos, un contrato, de prestación, de servicios, y un contrato, de arrendamiento, que prácticamente, todos, están engarzados, uno con otro, vayas a querer, o a poder, incluso litigar, en contra, de un despacho, jurídico, que es el que, te vendió la póliza, y ahí insisto, todavía, pudieras pensar, bueno, y como arrendador, pues realmente, no estoy muy afectado, aquí el detalle, es que a lo mejor, la aseguradora, te va a pagar, nada más, tres, o seis meses, de renta, y qué pasa, si, el adeudo, vamos a pensar, que se da, efectivamente, en noviembre, empieza con el juicio, el abogado, y ya lleva, un año, el juicio, que aunque son sumarios, pues la realidad, es que con nuestros, tiempos jurídicos, vacaciones, y demás, pues un juicio, de arrendamiento, pudiera llegar, a durar, hasta un año, y medio, cuando estamos, hablando de un año, y medio, hablamos, fíjense, que ya serían, 180 mil pesos, que te deben, de rentas, y la aseguradora, nada más, te está pagando, 60 mil pesos, pero, qué crees, que en el propio, título, de crédito, perdón, en el propio, contrato, de arrendamiento, quedó establecido, que en caso, de incumplimiento, de una o más rentas, iba a operar, una pena convencional, que esos, todos los contratos, lo traen, esa pena convencional, regularmente, es de tres meses, entonces, vamos a pensar, que además, de esos, 180 mil pesos, ya te debe, la pena convencional, que es de 30 mil, pesitos, ok, y luego, fíjense, aparte, traemos los intereses, que pensando, en una hipótesis, que sean del 10% mensual, si hablamos de 180 mil, pues hablamos de 18 mil pesos, correcto, todo esto, fíjense, según el propio contrato, si no hubiéramos tenido, la póliza jurídica, nos va a dar, un valor, un valor, o sea, que nosotros, podríamos tener, solo por el incumplimiento, del contrato, de 228 mil pesos, y qué pasa, que de esos 228 mil pesos, además, para correrlo, para que se siga el juicio, yo tengo que pagar, los gastos de lanzamiento, tengo que pagar, los gastos de actuario, tengo que pagar, todos los gastos, copias certificadas, y demás, vamos a pensar, que en un escenario, muy bajo, a lo mejor, podrían ser, 20 mil pesos, si estamos hablando, de 250 mil pesos, que tú, como arrendador, solo tienes, derecho a 60, entonces, ya tienes una merma, ahí de 190 mil pesos, pero aparte, ojo, la aseguradora, la que te vendió, la póliza, tiene, aquí de inicio, ya a su favor, 190 mil pesos, que de alguna, u otra forma, le va a cobrar, al arrendatario, pero se las va a quedar, él, y aparte, de forma, totalmente, autónoma, puede iniciar, otro juicio, porque tiene un pagaré, de 120 mil pesos, que es el que se firmó, al principio, del contrato, entonces, estamos hablando, ya, de un negocio, para la aseguradora, de prácticamente, 310 mil pesos, en una hipótesis, de falta de pago de rentas, 10 mil pesos, ya hablábamos, y un mes, y un año y medio, entonces, dices, híjole, pues aquí está complicado, ¿por qué? porque los dos perdieron, tanto arrendatario, como arrendador, que quiero, exponer, con este, sistema, que realmente, la póliza, de arrendamiento, la póliza jurídica, en materia de arrendamiento, inmobiliario, realmente, no es una, no es una figura, que tenga un objeto, o un interés, asegurable, que sea perverso, o malvado, al contrario, la realidad, es que sirve, y sirve bien, para proteger, a ambas partes, cuando el contrato, se suscribe, de buena fe, el problema aquí, es que los despachos, jurídicos, o las constructoras, que contratan, a ciertos despachos, jurídicos, ya utilizan, la, la figura, la, la moderna figura, más que nada, en un perjuicio, pues absoluto, en un escenario extremo, tanto para arrendador, como para arrendatario, y de alguna u otra forma, pues, los quema, a los dos, de hecho, si quiero resaltar, por eso comencé así el programa, indicando, que uno de los objetivos, de este, es precisamente, reivindicar, la profesión, y pareciera, que por como, se conducen, en los contratos, pues el objetivo, de la póliza jurídica, prácticamente, es, amarrar un beneficio, para arrendador, perdón, un beneficio, para la aseguradora, y en, pues en un escenario, complicado, pues perjudicar, al arrendador, y al arrendatario, y aquí, como lo dije, en el programa, que hablábamos, del contrato de seguros, pues lo único seguro, es que yo salgo ganando, porque el asegurado, en sí, el arrendador, pues no va a obtener, su beneficio, vamos a pensar, va a tener una, una merma, de, de 190 mil pesos, mientras que a lo mejor, sí, el, le fue bastante peor, al arrendatario, pero aún así, esa no es, no es el ideal, en un contrato de seguros, digamos, que de alguna u otra forma, lograron, como, abogados, integrarse a ese sistema, que tenemos tristemente, en México, del contrato de seguros, donde hacen, absolutamente, todo lo posible, por, solo ganar ellos, solo ganar ellos, y olvidarse totalmente, del interés asegurable, y de, por supuesto, sus asegurados, porque vamos a pensar, en un, en un caso de siniestro, pues llega la aseguradora, y dice, híjole, es que no te puedo cubrir, el daño, ¿por qué? pues porque es que yo, fíjate, por cómo fue la colisión, y demás, tú tuviste la culpa, y si quieres que yo, te arregle tu vehículo, y el de este cuate, pues me vas a tener que pagar, el deducible, y dices, ah bueno, pues no hay problema, no pago el deducible, ellos, van a obtener, esta cantidad, y dices, pues es menor, porque a lo mejor, dentro de los dos golpes, pues no me hubiera gastado, 30 mil pesos, y mi deducible, es de 8, o de 10, si pero lo que pagas, mes con mes, y luego en años, y demás, y por ese tema, pues está complicado, y muchas veces, debes de, debes de, de pagar más, que el deducible, entonces lo caro, es tener el seguro, y luego, en esta hipótesis, pues los abogados, a, a conocimiento, al saber, de normas, saber absolutamente, encontrar todos los recovecos, de la ley, parecería, que estamos buscando, todas las condiciones, en la póliza jurídica, en materia de controversias, de arrendamiento, para, pues de alguna u otra forma, o en escenarios, donde ya tenga que participar, el verdadero seguro, lograr perjudicar, no sólo al arrendatario, sino incluso, al arrendador, cuando acontece, el incumplimiento, de algún contrato, porque veámoslo así, si no acontece, el incumplimiento, pues a lo mejor, como, la póliza, te costó dos veces, de renta, y ya, pues yo no hice nada, y demás, pero de los 12 años, que, de los dos, perdón, de los 12 meses, que tiene un año, pues tú ya perdiste dos, correcto, que se pueden dividir, entre arrendador, y arrendatario, o sólo arrendador, o sólo arrendatario, pero al final, hace pensar, si no sería, mejor, si sería más viable, atender, consultar, un abogado, de inmediato, que acontezca, el incumplimiento, del contrato, y no digo, insisto, que la póliza, sea una mala figura, creo que es una, extraordinaria, opción, para aquellas personas, que no cuentan, con un fiador, o algún otro tipo, de oportunidad, para garantizar, el cumplimiento, de su contrato, por eso, esta es una invitación, a que como abogados, no incurramos, en este tipo, de conductas, que no abusemos, de los contratos, que busquemos, verdaderamente, una forma, de auxiliar, a nuestra sociedad, a través, de lo que hacemos hacer, que es la interpretación, de la ley, entonces, lejos, lejos, de vulnerar, lejos, de perjudicar, en este caso, en particular, del tema, arrendador y arrendatario, busquemos, como podríamos hacer, que la póliza jurídica, verdaderamente funcione, y aun y cuando, la verdad es que, sería un poco, inconsciente, pedir, al congreso, que legislara, que legislara, de forma exclusiva, en la materia, para evitar, de alguna u otra forma, un poco, los abusos, pues, la realidad es que, considero, yo estimo, innecesario, pese que, aun y cuando, es moderno, prácticamente, para, el estudio, de cualquier tipo, de los seguros, ya tenemos, este, legislación, pero sobre todo, mucha interpretación, a través de la, de las tesis, y jurisprudencias, sustentadas, por nuestros máximos tribunales, entonces, ahí está el tema, ahí está el detalle, considerenlo, tanto, para mis colegas, los que me siguen, y los que me escuchan, como para mis amistades, mis radioescuchas, y demás, cuando consideren, la contratación, de una póliza jurídica, léanla, por favor, bien, que vean, las ventajas, y las desventajas, incluso, de que, en caso de incumplimiento, de un contrato, pues, a lo mejor, asistir con un abogado, a que te conseje, o que él siga el juicio, pero, no es lo mismo, el contrato, de prestación, de servicios, que vas a tener, con un abogado, que te va a entrar, a defenderte, a partir del incumplimiento, del contrato, de arrendamiento, que, pues, pagar una póliza, ya inicio pagaste, luego, la sesión, donde él se va a quedar, con todo lo que recuperes, y que además, pudiera iniciar el juicio, el ejecutivo mercantil, que es el que se persigue, a raíz del título, de crédito, y, él va a perseguir, a tu arrendatario, por el tiempo, que estuvo en tu casa, ¿no? Entonces, está, está de pensarse, consultenlo amigos, por favor, piénsenlo, medítenlo, por el día de hoy, fue todo, estamos en Derecho y Más Claro, síganos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, y por supuesto, a través de Promesterio, les mando un fuerte, fuerte abrazo, hasta la próxima. Este fue su programa, Derecho y Más Claro, un espacio informativo, sobre asesorías jurídicas, litigios, discusiones sobre temas, de importancia y de actualidad, relacionados con el ámbito del derecho, con la conducción, del licenciado Víctor Contreras, los esperamos en su próxima emisión, no sin antes, recordarles que pueden volver a escuchar, o descargar el podcast, en la página de Promesterio, o en la página de Facebook, Derecho y Más Claro, Para ponerte en contacto, para alguna asesoría jurídica, también puedes enviar un correo a Atención a clientes, arroba, coniprojujuri.com Atención a KTime zijndiladas,